¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran los duros días para el príncipe Guillermo y es que como sabéis el hecho de que Kate Middleton no esté en la casa, aparte de que moralmente pues es un palo tanto para Guillermo como para sus hijos, el hecho de cargar con el peso de todo y cuando digo todo digo toda la casa, pues bueno, se le hace un poco complicado a cualquiera, ya seas príncipe o ya sea cualquier persona de a pie, evidentemente está teniendo ayuda, está teniendo ayuda no solo de su familia, que bueno, en este caso como sabéis no está podiendo tener ayuda directa de su padre ni de Camila, pues porque al final él también tiene que operarse y está mayor también, ¿no? 75 años, esa operación de próstata pendiente programada, estamos hablando también de que el hermano, bueno, pues no está en el Reino Unido, está en Estados Unidos y los que sí le están ayudando en este caso es la familia Middleton, si está, bueno, al cuidado y pendiente tanto de Guillermo como de los tres pequeños que al final incluso están pasando algunas horas o algunas temporadas con sus primos, ¿vale? Con la familia Middleton. Bueno, vamos a ver exactamente esta última hora porque evidentemente a Guillermo pues se le está haciendo un poquito cuesta arriba tantos días sin estar con su mujer, ya no solo por el hecho ese, sino a ver, se le ve la cara, ¿no? Lo llevamos viendo estos 10 días, ¿no? Que al final va a la clínica muy preocupado, muy serio, no le gusta esta situación, evidentemente a nadie le gustaría una situación en la cual tu mujer está postrada en la cama durante 10 días y eso que él tiene la información, ojo, y la cuestión es que él sí está informado porque nosotros, bueno, es verdad que no es nuestra mujer, ni nuestra madre, ni nuestra prima, pero sí que es cierto que no tenemos la información y él sí la tiene, entonces casi preocupa más el hecho de saber que está tan serio cada vez que acude a la clínica. Bueno, vamos a ver cómo vive, según Mujer Hoy, el príncipe Guillermo la recuperación de Kate Middleton. Sin agenda, apoyado por su suegro y volcado en sus hijos. Kate Middleton pasará dos semanas en The London Clinic y no se espera que reciba la alta definitiva hasta después de Semana Santa. Fuera del hospital, la vida continúa para Guillermo y sus hijos. La inesperada operación abdominal de Kate Middleton ha provocado un gran shock en todo el mundo y en su entorno más íntimo, que no estaba al tanto de los problemas de salud que le han llevado a pasar por el quirófano, según desvela la revista People. Es ahora su marido, el príncipe Guillermo, quien está centrándose en que la princesa de Gales se sienta lo más acompañada posible y que sus hijos no echen en falta la presencia de su madre. Parece ser que están haciendo videollamadas constantemente, todos los días, para sentir el calor de su madre, aunque sea desde la lejanía. Fijaros, ¿no? Sobre todo los más pequeños, que al final, pues bueno, el hecho de no verla físicamente desde hace 10 días, estábamos hablando de que a cualquier niño le pasaría incluso factura, incluso tenga el temor, ¿no? Por más que le digan, ah, sí, no, pero ya va a estar aquí, es que tiene que estar allí varios días, pero no os preocupéis que tiene que venir. Ya a uno le crea, ¿no? Lo puede crear una especie de pequeño trauma, ¿no? Esperemos que sea lo más pasajero posible porque al final aquí poco se puede hacer, ¿no? Con la mente de un niño que al final quiere gestionar sus sentimientos y no puede. Especialistas consultados por The Sun, bueno, uno de los medios digitales más conocidos del Reino Unido, mantienen que el príncipe Guillermo cumplirá con este rol a la perfección porque, por desgracia, sabe lo que significa estar sin madre a una edad muy temprana por la trágica muerte de la recordada Diana de Gale, que falleció en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997. Ya increíble, parece que fue ayer y fue en el año ya 97, estamos en el 24. Bueno, debido al apagón informativo que hay en el Reino Unido respecto a la hospitalización de la princesa de Gale en The London Clinic, no hay testimonio gráfico de las visitas que está recibiendo. Es verdad que hemos visto llegar al príncipe Guillermo, eso sí lo hemos visto, muy preocupado. Y es lo que os digo, eso es lo que casi nos preocupa más, el hecho de ver que el príncipe Guillermo no llega con muy buena cara y que tampoco sale con muy buena cara. De hecho, se ha pedido a la prensa que no esté agolpada allí y por ahora lo están cumpliendo. De hecho, por eso dice que no hay paparazzi en las inmediaciones del centro médico por el que han pasado figuras como Elizabeth Taylor, John Fitzgerald Kennedy y Augusto Pinochet porque la prensa ha optado por cumplir el deseo de la Casa Real Británica de que no se dé más información en la que ellos comuniquen. Fijaros que allí en el Reino Unido, si aquí somos amarillistas, la prensa que tenemos aquí en España, en el Reino Unido se dice que incluso más y no obstante están siendo respetuosos con la Casa Real Británica y con ese comunicado que pedía, solicitaba por favor que hasta que ellos mismos no emitieran otro nuevo comunicado y hubiera algún dato reseñable sobre el estado de salud de la princesa de Gales, no se iba a decir nada más y lo están cumpliendo. Ojo que lo están cumpliendo, que podían estar sacándose cualquiera de los medios de información o paparazzi, podrían sacarse instantáneas bastante potentes. Solamente hay una imagen del príncipe Guillermo conduciendo su propio coche, que esto es a lo que iba, no miento, se podía apreciar preocupación lógica porque su mujer acababa de ser intervenida de una dolencia que por el momento no se ha especificado. Aunque se descartó el cáncer, se cree que sus tres hijos se mantienen en contacto permanente con Kate Middleton a través de videoconferencia, como os he dicho antes. También se sabe que está recibiendo numerosas cartas y muestras de apoyo, no solo de los suyos sino también de personas anónimas. Bueno, esto es algo habitual en todas las casas reales e incluso en los famosos, que reciban cartas de apoyo y que ellos las lean. Algunos responden, otros no, pero bueno, esto es lo que habría. Bueno, el príncipe Guillermo, vamos con él, un padre muy afectuoso, al menos siempre lo hemos visto así. Fuentes consultadas por la revista estadounidense People aseguran que la prioridad del príncipe Guillermo es darles el mayor apoyo, el mayor amor posible a sus hijos y se está organizando para que cuenten con la presencia de sus seres queridos. Es decir, siempre está intentando que no piensen mucho. Tener a la hermana de Kate Middleton, a los padres, a los primos, siempre tener a alguien que le amortigua un poquito el impacto de irse a la cama sin ver a su madre día a día también. En esta labor está contando con el apoyo de los padres de Kate Middleton, sus suegros que viven muy cerca de ellos y se están mostrando especialmente solicitos en estos días. Bueno, yo creo que en estas ocasiones siempre hay que estar en las malas, ¿no? Solamente os venís a comer, sí, muy bien. Oye, estamos malos, ¿os venís a echar una mano? No, ahí es lo malo, ¿no? En este caso sí están cumpliendo la familia Middleton. Otra cuestión muy importante es la agenda oficial del príncipe Guillermo que ha sido puesta en función de sus necesidades familiares. Habrá que ver cuál es la evolución de Kate Middleton, quien visiblemente recibirá el alta hospitalaria en unos días y tendrá una convalecencia larga, estará apartada de la vida pública hasta después de Semana Santa, siempre y cuando salga según lo previsto. Bueno, ojalá, ojalá así sea, ¿no? El príncipe Guillermo es una persona muy familiar en el contraste con lo que le tocó vivir tanto para él como para su hermano Harry. Fue traumático el divorcio de su padre y descubrir que el entonces príncipe de Gales tenía un amante, Camila Parker Bowles, ahora mujer del rey Carlos III, ¿no? Y bueno, en el debate que tuvimos ayer, bastante interesante, cojo en plazo a que veáis en el directo de ayer, el último, bueno, comentábamos precisamente eso. Quizás el duque Harry, ¿no? O el príncipe Harry, al final no sabemos ni lo que es porque realmente renunció a la corona, ¿no? Realmente quizás no le perdona a la Casa Real el hecho de que, en fin, no esté con nosotros Diana de Gales porque siempre se ha dicho de que eso fue como buscado, ¿no? El hecho de que tuvieran ese accidente. En fin, pero bueno, esto ya son rumores de hace muchísimos años. Bueno, fueron esas duras circunstancias las que llevaron ambos, especialmente después de la muerte de su madre, a prestar mucha importancia a la salud mental, como es evidente, causa que cada uno ha abrazado a su manera. Como adultos han seguido caminos muy distintos, como sabéis, y de hecho están más distanciados que nunca. Aún así, ha trascendido que los haces han mandado mensajes preocupándose por la salud de Kate Middleton y le han deseado lo mejor. Es verdad que no ha sido algo personal, de forma física, una visita, que han mandado mensajes, pero bueno, que menos, ¿no? O sea, que menos que preocuparse por la familia te lleve mejor o peor, que menos que decir, oye, ¿cómo está tú, mi cuñada? Oye, lo lógico, ¿no? Entre hermanos, ¿no? O directamente con ella. Guillermo de Inglaterra también está muy pendiente de la salud de su padre Carlos III. Tras serle detectado de su próstata, habría crecido y tenía que ser intervenido quirúrgicamente, en principio, en una situación que no reviste gravedad, pero en cualquier caso ha sido su mujer, Camila Parker Bowles, quien ha dado un paso al frente en estos momentos. No podemos pasar por alto, tampoco que su tía Sarah Ferguson vuelve a tener cáncer, un melanoma agresivo un año después de que se le detectara un cáncer de mama. Ojito que Sarah Ferguson, pues, no está teniendo sus mejores días y se le ha juntado un poco todo. También le deseamos lo mejor, al igual que al rey Carlos III, que, bueno, tiene que ser operado de próstata y, bueno, mientras que no haya ninguna complicación, pues, bueno, no tiene por qué ser muy grave, ¿no? Bueno, mi gente, pues, esta sería un poquito la última hora sobre cómo lo está llevando el príncipe Guillermo, ayudado por la familia de la propia Kate Middleton, su pareja y princesa de Gale. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, espero vuestros comentarios. Un saludo.